Hola bien a todos mis amigos bienvenidos a su canal de filósofos777 y en esta vez vamos a explicar algo novedoso les traigo el último o el mejor antivirus que yo he tenido hasta la fecha yo he experimentado con Avaz, con No32 y con otros McAfee y otros antivirus pero realmente pues me ha llegado este último y lo recomiendo 100% y lo más importante es que es gratis así que yo quiero guiarlos en el proceso de desinstalación del antivirus por si usted nunca en su vida ha desinstalado su antivirus actual y guiarlos al mismo tiempo en lo que es la instalación del nuevo antivirus bien, para proceder a desinstalar porque para descargar este antivirus es necesario que desinstales primero el antivirus que tengas en tu equipo en este momento ¿Cómo lo vamos a hacer? de una manera rápida y sencilla yo tengo Windows 8 en este momento para desinstalar de Windows 8 solamente procedo a la esquina donde me aparece la parte de inicio si usted no tiene Windows 8 y te aparece, tienes otra versión vas a encontrar un círculo donde se encuentra la barra de inicio vas a dar clic allí y te va a salir la opción de panel de control en Windows 8 al salir de esta pantalla yo escribo la palabra panel y automáticamente me aparece el panel de control este panel de control me va a mostrar una opción que se llama desinstalar programa doy clic en desinstalar un programa y voy a buscar aquí el antivirus que tengo en estos momentos instalado ubico el antivirus, aquí está, lo señalo, le doy desinstalar y comienza el proceso de desinstalación del antivirus una vez finalizado debes reiniciar el computador para evitar que se generen conflictos entre el antivirus anterior y el nuevo antivirus una vez has reiniciado haces clic en el enlace de abajo que te va a llevar a esta página donde aparece una publicidad esperas unos segundos das doble clic en la opción donde dice no soy un robot una vez has hecho doble clic donde dice no soy un robot él te va a llevar a otra página donde vas a esperar 3 segundos hay un contador en cuenta regresiva cuando llega a cero das nuevamente doble clic donde dice get link das doble clic donde dice get link te va a llevar a esta otra página de publicidad vas a esperar que el contador de la parte superior llegue a cero y una vez sale el anuncio saltar publicidad das doble clic en saltar publicidad y te va a llevar a mega donde vas a poder descargar directamente el antivirus y ahora le vas a dar la opción en este cuadrito gris que dice descargar con el navegador y va a comenzar la cuenta en un porcentaje del 1 al 100 una vez llegue a 100 te va a salir una ventana donde tú vas a seleccionar el sitio donde deseas que se descargue el archivo yo no lo voy a hacer porque ya lo hice y te va a llegar algo así como esto una vez estás allí le das extraer aquí le das clic derecho extraer aquí y te va a sacar una carpeta que dice antivirus 2017 que es esta que tenemos por acá aquí está bien entras a la carpeta de antivirus 2017 y instalas el antivirus como se instalan todos los programas si tienes windows xp das doble clic sobre el archivo si tienes windows 7 hacia arriba le das clic derecho das la opción ejecutar como administrador das en ejecutar como administrador y te va a salir un botón que te pide la orden de que lo envíes a instalar acepta los dos términos verifica que estén las palomitas allí instaladas y le da instalar y comienza el proceso de instalación que tiende a durar cierto tiempo dependiendo de la velocidad que tenga tu equipo y de la capacidad de disco duro que tenga disponible una vez finalizado eso vas al proceso de verificación bien una vez está instalado el programa te va a salir la opción de reiniciar ahora una vez reinicies el computador deberás entrar nuevamente a la interfaz del 360 Total Security bien una vez has reiniciado el computador vas a entrar aquí en la parte inferior de tu menú vas a dar doble clic y vas a abrir el programa para realizar la verificación de rutina vas a dar clic en iniciar en algunas ocasiones cuando das iniciar él te saca una ventana con una serie de programas en una lista donde dice que te hace falta instalar al Opera y otra serie en la parte inferior de esa ventana en la parte de por acá más o menos donde se ve la manita vas a encontrar la opción que dice no seleccionar ninguna y una vez das eso cierras la ventanita que está saliendo allí para que no se haga ninguna instalación porque eso es para instalar programas adicionales te vas a quedar solo con esta pantalla y una vez en esta pantalla le vas a dar la opción verificar aquí está la ventanita que le dije anteriormente usted le va a dar desmarcar todo y vas a cerrar esta ventana porque si no te va a empezar la instalación de los programas que él considera que te hacen falta ya sea el navegador Opera u otros programas que él considere que tú necesitas una vez cerraste esa ventana le das a la opción verificar y va a comenzar el proceso de verificación este programa es magnífico ya que trabaja no solamente porque permite la aceleración del computador sino detecta los virus hace liberaciones de espacio y verifica la seguridad de tu Wi-Fi al mismo tiempo este programa en ocasiones te saca una ventana amarilla emergente donde te informa cuál de los programas que tú tengas instalado en tu computador necesita actualización y si tú le permites el mismo programa te hace la actualización sin que corras ningún riesgo de contaminación bien, una vez ha verificado la información allí te van a aparecer la cantidad de virus que tiene tu equipo y algunas informaciones adicionales si quieres ver más detalles das clic acá y vas a encontrar los detalles en cuanto a la información que ellos te dan y una vez has dado clic allí puedes darle a la opción solucionar y comienza a eliminar los problemas una vez llega a 100% todo está listo su equipo está totalmente limpio desinfectado con mayor rapidez puede reiniciar su computador y darse cuenta de que va a empezar a caminar o a moverse mucho más rápido bien, eso es todo por hoy quiero darle las gracias a todos aquellos que deseen probar este programa les recuerdo que es 100% gratis y comparte este video con aquellas personas que necesiten adquirir un software de este tipo que sea bastante rápido bastante servicial y que no tenga tanta publicidad ni tantos problemas para mantenerlo activo y operando bien, eso fue todo por hoy ese es el aporte de tu amigo filósofo777 si te gustó este video por favor dale pulgar arriba suscríbete al canal si aún no te has suscrito y en los próximos días estaremos hablando de más información feliz día bendiciones y y y y y y y